Peacehood, latinos, let's go Sistiendo, pidiendo que la está rompiendo, pues Te voy a llevar de viaje, pasar por España o para Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de bolsa Dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes I'm fired up high in the private in the air Some balls in the golf and a mom big set One million scores when they all sit back This is when they all get it, hey baby Biggest question, why is she not back? I'm in our times, but I've seen my position It's the goal in my birth Never do position, overreact Get in the position, give a feedback But my heart is the honest truth You should never, never be there Behells, beat, 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 beat Sángamela súmertes, beat, beat Yo no me llevo atrás, yo no me llevo atrás Conmigo te vas, conmigo te vas Mi corazón está bueno y todo Baby, no pares nada, no pares nada Nada se queda bien, nada Si tú me perrejas, te sigo la máquina, máquina Tu vida me devolvó pendiente Tú ya no has de cambiar el ambiente Y todos te olvidan, la riscoscura en tu vida Esa será tuya y tuya Y hoy sé que tú llegas a amanecer Conmigo te vas, conmigo te vas, conmigo te vas